¿Qué ha pasado en Gaza? En Gaza no hay ni un judío, no hay ni un asentamiento, no hay ni un soldado judío desde hace 20 años. Allí mandan los palestinos, allí se mandaron miles y miles de millones desde Europa y desde Estados Unidos para construir aquello. Allí se podía haber hecho algo bueno, tienen una frontera con Egipto, con sus hermanos musulmanes. No han hecho nada más que un pozo de odio, de armas y de destrucción. Eso es lo que ha habido allí. Y mientras tenemos nosotros estamos viendo que en Europa nos está pasando lo mismo. Estamos con las fronteras abiertas trayendo a todos los que apoyan a Hamás, incluso apoyados por un gobierno que es el suyo ministro, como tenemos gran parte de su gobierno apoyando a los que defienden las matanzas contra judíos. Es una vergüenza para el gobierno español y es una vergüenza para Europa.